Muchísimas gracias por este espacio. En esta ocasión quisiera externar mi opinión en torno al estado que guardan los servicios de salud de nuestro estado. Me gustaría comenzar diciendo que existen cosas importantes que reconocer en los avances de la cobertura a la salud y la modernización de algunas clínicas y hospitales en San Luis Potosí. Es también de reconocer que cada vez más han disminuido el índice de muertes maternas y las estadísticas de atención a nuestros niños han mejorado. Sin embargo, considero que debemos observar con sobriedad que aún estamos lejos de cumplirles a nuestras familias potosinas en materia de atención y sobre todo en infraestructura. Existen en la zona huasteca un gran número de comunidades, de ejidos y de pequeños municipios sin atención médica. Puedo decir, por ejemplo, que en el municipio del Naranjo no cuentan con médicos los fines de semana y que en el Hospital Básico Comunitario de Tamuín o del municipio de Ébano no cuentan con atención de segundo nivel o medicamentos suficientes para toda la población que requiere de dicho servicio. Puedo decir de igual modo que en Ciudad Valles mujeres y niños deben esperar horas para ser atendidos porque el Hospital General se encuentra saturado de requerimientos de servicios. Fui testigo en un caso clínico de un paciente de Ciudad Valles que necesitaba una cirugía menor en la UNEM de Ciudad Valles y fue programado para la operación dos meses después de encontrarse listo para la misma. Celebro la intención del Estado de mejorar los servicios de salud, pero sin duda hay muchos retos por concretar y trabajo por hacer. Tengo conocimiento de un nuevo recorte de personal por parte de la empresa de outsourcing en el Hospital General de Ciudad Valles y han dicho a médicos y enfermeras que se quedarán un mes sin empleo por falta de recurso, amenazándolos de que si denuncian este recorte no serán recontratados. Creo que es tiempo de sumar esfuerzos y de hacer valer nuestros derechos civiles y humanos. Aquí deberíamos deber a la Comisión Estatal de Derechos Humanos velando por los derechos del personal médico y de apoyo. Es tiempo de alzar la voz por los más desprotegidos y por los que no pueden defenderse por falta de recursos o miedo. Para eso fuimos electos sus representantes.